El Real cayó frente al Valencia. Veamos las imágenes de un partido que comenzó siendo un paso doble. El Valencia en el primer tiempo ganaba 3 a 0. Miren, tras una serie de rebotes, la mano de Roberto Carlos, penal, tarjeta roja, fuera de la cancha el brasileño. Y aquí viene el primer gol del partido. Luego va a venir el 2 a 0. Flavio señalaba y festejaba. Silencio en el Bernabéu. Vean este, de arco a arco casi. El piojo se va por detrás de las espaldas de un marcador, acomoda la zurda y pone el 3 a 0. Se recompuso el Real en el segundo tiempo. Con más amor propio que otra cosa. Ahí está Morientes que va a señalar el 3 a 1. Y otra vez Morientes para el 3 a 2. Pero ya era tarde y esto no conforma. Me quieren comer al fémico del Real que sigue.